Y hola que tal mis juniors, como estan? Bienvenidos a un nuevo video, soy Charly Hernández Junior Que tal amigos, soy Charly Hernández Junior, bienvenidos El dia de hoy les traigo un pequeño tutorial de como crear o como hacer una lavadora A ver si te preguntaste, ah caray como hacer una lavadora verdad? Pues asi es, te voy a enseñar a ahorrar, que es lo que todos queremos ahorrar Ya nos fastidiamos de esas lavadoras que gastan mucho, mucha agua y que mucho dinero y que mucha luz No, 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 ya se acabo eso, se acabo eso señores, se acabo Y el dia de hoy yo les voy a enseñar como crear una lavadora totalmente hecha a mano Y bueno vamos a empezar con primero lo primero, si o no? Pues como vamos a empezar, ya estan preguntando como, como rayos vamos a empezar a hacer esta lavadora Pues déjenme decirles que con lo que sea, con lo que ustedes encuentren en su patio Principalmente pues que, un palo de escoba Vamos a buscarnos un palito de escoba que ya no le sirvan Una escobita vieja Y después vamos a buscar una botella Aquí esta una botella Precisamente este bote También pueden buscar uno que otro bote que haya por ahí regado en su patio Obviamente el detergente Un cuchillito Puede ser cinta o lo que tengan ahí a la mano Mira nada mas que nos venimos a encontrar aquí Un pedazo de alambre Y este cartón Ahorita van a ver para que se va a ocupar este cartoncito Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es agarrar esta botella así Y vamos a darle por aquí Matarilerileró Tarán, pues así es Así es, hemos encontrado otro bote por aquí Nos evitamos este trabajo Y ya tenemos el bote O la botella Partida totalmente a la mitad Después que vamos a hacer Vénganse para acá Esos juniors que están bien atentos Vamos a poner El bote aquí Vamos a agarrar Un alambre Esto si les va a ahorrar bastante Amigos Que estás cansado de pagar esos 3 mil pesos En tu recibo Pinzas por aquí Que ya te cansaste de pagar esos 5 mil pesos de agua No, 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 no Muy bien mis juniors, muy bien Ya casi hemos terminado una lavadora totalmente hecha a mano Ahora lo que nos falta Es este cartoncito que tenemos por aquí Ya se habían preguntado ustedes Para qué lo íbamos a utilizar Pues miren Vamos a amarrarlo por aquí muy bien, bien, bien Para que esos cables que están por fuera No nos vayan a dañar La ropa Vamos a darle unas cuantas vueltas Y ya tenemos una lavadora totalmente hecha a mano A mano Y ahora vamos a utilizarla Y cómo creen que lave esta lavadora que acabamos de hacer ¿A poco creen que no vaya a lavar? Pues yo te voy a demostrar Que sí lava Muy bien Vamos a echarle un poco de detergente Ahí mero Muy bien Y le vamos a echar un poquito de aromita Un poquito, así me va Muy bien Ahora sí, síguelo bueno señor Síguelo bueno Mira nada más Aquí tenemos unas cuantas prendas Ya listas Que vamos a utilizar Prueba, mira Chéquatela Bueno, más para que te des cuenta cómo está Está limpiecita Vamos a utilizarla Mira nada más Ay, juela ¿Qué vamos a hacer? Nada más Presiona Y al momento de que sacas la lavadora manual La lavadora que hicimos nosotros Con nuestras propias manos Absorbe Fíjate Mira Entonces Dale, dale, dale Como si estuvieras jugando a O pegándole la piñata ¿No? Dale, dale, dale No te deshacen Además de que estás lavando Hombre Te vas a poner Bien mamey Vas a hacer Brazo Ahora también puedes hacer Pierna así Así medio Medio inclinado A la vez de que lavas Puedes hacer Brazo y pierna Ya después de un buen ratillo Ponemos nuestra lavadora Por acá Y vamos a sacar así Las prendas Porque esta prenda Ya quedó Totalmente limpia La otra Muy bien Pues miren Venga para que se haya una idea Para que se haya una idea De como quedó esta agua Fíjense como quedó esta agüita Negra, negra Hasta con piedra salió Ahora sí Vamos a enjuagar Por acá Y ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, papá! Ahora sí Ya solo queda ¿Entienden? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tenga nada más prisa Así, así Y ya nada más esperan 24 horas Para que su ropa Quede totalmente limpia ¡Ja, ja, ja! Es un aplauso Un aplauso Por favor Muy bien Y ya tenemos una lavadora Totalmente hecha a mano Ahorradora Y económica Si te gustó Dale un like Comparte Y por supuesto Suscríbete Suscríbete ¡Gracias!